El mundo corto es Peluquero Barbero y está aquí su director también para hablar con nosotros. Focbalero. Ay, ¿qué hemos llamado? Barbero. Bueno, no soy el director, soy el actor y... No me he enterado de nada, como ves. No soy así. No, pues, habrá sido el shock de las canciones. Pero Jesús, ¿qué haces tú en...? Sí, estoy un poco en shock, sí. Soy uno de los actores y coproductor. Bueno, el director es Juan Manuel Aragón, que no ha podido venir porque está trabajando. Este chico siempre está trabajando, debe ser el único que trabaja en España, porque siempre está trabajando y me toca ir a todos los festivales. Entonces, en su nombre, pediros perdón por no haber podido venir. Y, bueno, agradeceros que nos hayáis seleccionado. Ya tenía yo muchas ganas de venir a este festival, que llevo muchos años echando cortos. Y, bueno, ya he tocado por fin. Y, nada, Peluquero Futbolero es una historia en la que sale un peluquero, en la que se habla de fútbol, pero realmente no hablan a lo que quiere ir, es a la fidelidad y a la traición. Y, bueno, es un cortometraje que hicimos en agosto de 2011, así un poquito rápido. Y, bueno, nos ha dado muchas alegrías y esperamos que os guste a todos vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.